Y se fueron los participantes de la octava competencia en Santa Anita Park. Retrasa Flynn Stroll, se ha quedado en la última posición, se va al 8, Jax Keroa a tomar la punta. En el segundo lugar va a colocarse Phosphorescence, en el tercer puesto afuera avanza el 6, Farmer Dan. En la cuarta posición, Mongolian Altai para el quinto, viene movilizándose Flynn Stroll en la parte de afuera. Le acompaña al ejemplar ya el número 7, Salamó. Se queda penúltimo la Heina Flavort, último lo está haciendo Kimmert. Recta de enfrente en Santa Anita Park, 23-4, es el parcial del primer cuarto de milla, Jax Keroa sigue adelante. En el segundo se mantiene Farmer Dan, en el tercero avanza Phosphorescence. En la cuarta posición se está colocando el número 2, Mongolian Altai, en la parte de afuera. Viene movilizándose Salamó, entre ellos está el 5, Flynn Stroll. Penúltimo sigue la Heina Flavort y en la última posición continúa el número 1, Kimmert. El parcial de la media milla fue de 48, refrescó y mantiene la punta al 8, Jax Keroa. En el segundo el que va a colocarse por la parte exterior de la pista es el número 7, Salamó. Junto a Fireman Dan se quedó en el cuarto Phosphorescence cuando ingresan a la recta decisiva. 1-12 en los 6, Ferlons y ya Salamó. El 7 está tomando el control de la carrera. Por dentro se sostiene Jax Keroa, más afuera vuela el 3. La Heina Flavort literalmente los aparta la Heina Flavort y liquida la carrera. El segundo lugar corresponde al número 7, Salamó. En el tercero el 8, Jax Keroa. Cuarto Phosphorescence. Quinto arriba el número 6, Fireman Dan. Remató y liquidó la carrera la Heina Flavort. Hack Trick, tercera victoria del día de la tarde para Humberto Rispoli. Ahora para Patrick Gallagher, la Heina Flavort. La Heina Flavort. La Heina Flavort.